Música Cuanto gris ha caído sobre nuestras cabezas Ha enterrado todas las pretensiones Ha apagado toda nuestra ilusión Tanto tiempo ha costado el independizarnos Ha movido nuevas intenciones Ha apagado volver a empezar Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Mi ilusión ya no descansará jamás Música Apartados huyendo de las tradiciones Empujados al patear memorias Convencidos de poder cambiar Reviviendo el futuro con pocas opciones Olvidando los males dejados por una generación para reinar Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Mi ilusión ya no descansará jamás en paz Música Cuanto gris ha caído Tanto tiempo ha tomado Tanto tiempo ha costado volver a empezar Tanto tiempo ha costado volver a empezar Mi ilusión ya no descansará jamás en paz 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 descansará Mi ilusión ya no descansará jamás